reina del cine. Tenemos la suerte en Argentina de tener lo mejor en actrices. Tengo una, era grande, sentada ahora detrás de cámara, que la vamos a presentar en un ratito. Exquisiteces de actrices tenemos. Y en este caso, qué decir de la Borges, ¿no? Esa voz así. Te mando un beso, Grace. Pronto, pronto nos va a venir a visitar, ella me lo prometió. Qué bueno. A veces hay que entenderla, estuvo mucho tiempo en Mar del Plata este año. Total, y como viviendo. Se estableció como viviendo. Sí, fue como una invitación y como que le gustó. Se quedó. Se quedó todo el invierno en Mar del Plata, con amigas, con gente muy amiga. Y bueno, volvió y fue al estreno de la película de Julio Chávez, que para ella no solamente es un actor, es un amigo. Así que vamos a escuchar la mejor voz ronca o quebrada del ambiente y del cine. ¿Qué esperás encontrar en esta película? Leí el libro y pensando en Julio y en su dirección estoy segura que es preciosa la película. La única cosa que tenemos que pedir, acá con Tommy de mi brazo, es que nos sigan dejando filmar, ¿no? La ley de cine, ¿eh? ¿Va a haber una próxima película de Graciela Borges? Es una incógnita. Usted dijo, me cansé de filmar, me cansé un poco de filmar. ¿Cómo es eso? ¿Viste que hay un dicho ahora, es muy gracioso, que se llama Burned Out, los quemados? Yo después de dos películas muy difíciles estoy un poco quemada. Pero fuera de eso, por ahí llega algo divino y lo hacemos. ¿Te agarró Burn Out también de Buenos Aires, que te vas a Mar del Plata? Lo paso bien en Mar del Plata porque es un lugar donde hay familia, está el campo cerca, están los chicos, viene la nieta, ¿viste? Y está el mar, ¿no? Que es el único sitio libre de la tierra. Contaste que te pareció gracioso lo que dijo Miguelito Romano respecto, no sé por qué se va a Greys a Mar del Plata. No, no, lo llamé enseguida, digo, Miguel, estás quedando mal conmigo. Dice, pero si yo te amo, yo te amo, ¿viste cómo habla? Estoy harto, ¿por qué? ¿Por qué en Mar del Plata? Que yo podría estar al lado. ¿Qué te quiere ir a ver? No, no quiero tanto. Yo no les puedo decir la bondad de Miguel y Mercedes durante toda la vida de mi madre y mía, recibiéndonos, queriéndonos. Yo muchas veces teniendo tortugas o Pilar mismo, me he quedado a dormir en su casa con una felicidad enorme. Eso no se paga con nada. Greys, viste que vuelve Mirta, le eran el fin de semana, hablabas del Burn Out. ¿Qué te parece este regreso después de tantos años de trayectoria? Todos los días con ella. Tengo un chat y charlo, me da alegría. Va a hacerlo muy bien, va a hacerlo muy bien. ¿Cómo está ella? Mira, yo puedo a veces estar de acuerdo o no con lo que dice Mirta, pero es soberbia, es fantástica. Tiene un timing. Ella creerá lo mejor que en este momento, por ahí dice, estaré, porque a mí me pasó recién volviendo a filmar, a grabar con Anita acá. El día anterior uno dice, ¡ay, cómo será la voz, el texto me acordaré! Es así, cuando lo sabés, ya está. Ella es una diosa. No tiene Burn Out. No tiene. No tiene. Es más, es al revés. Cuando le falta la tele, se pone estresada. Y así está. Un beso, mis amores. Gracias, Greys. Un placer ver. Gracias. Muy amorosa. Bueno, una diva. Estupendo. Como fue al cine, con sus sombreros, sus anteojos. Y acompañada de un querido amigo, de Tommy Pashkus. Tommy, un beso enorme. Una de las agencias de prensa más respetables que hay en Buenos Aires. Hay muchas. Los quiero a todos, por las dudas. Pero en este caso estaba Tommy. ¿Eh? En este caso estaba Tommy. En este caso estaba Tommy y acompañándola. Y bueno, ya la vamos a tener pronto. Sí, qué lindo tenerla acá pronto. Me encanta. También, Graciela, se hace tiempo para las causas solidarias. Hace muy poquito estuvo en un desfile esta semana, hace tres días, de la Fundación Estambulean. Y estaba tal cual. ¿Vieron el brillo de la piel que tiene en la nota? Le vino a ver Mar del Plata, mi amor. Personalmente está increíble. Qué cómoda.